Cobra Kai lanzó recientemente los episodios de la segunda parte de su sexta temporada. La serie dramática reanuda el enfrentamiento final en el torneo Sekai Taikai. Con la aparente muerte de Kwon de Cobra Kai Corea y los nuevos acontecimientos que se desarrollan, los espectadores se preguntan sobre el resultado del torneo y si el prestigioso evento podría enfrentar la cancelación. Y más aún, de reanudarse, ¿quién podría ser el ganador del Sekai Taikai? En este video veremos una teoría loquísima sobre la tercera parte de la sexta temporada, que tiene como protagonista a Miguel Díaz, como potencial ganador del Sekai Taikai. ¿Cómo es esto posible? Lo vemos a continuación. Para empezar, como se vio en la segunda parte de la sexta temporada, Kwon ganó la primera semifinal masculina, pero poco después todo se interrumpió por la inesperada batalla campal, que acabó con el trágico desenlace para Kwon de Cobra Kai Corea. Si la serie realmente opta por concluir así con el capitán masculino de Cobra Kai Corea, y la organización decide continuar con el torneo del Sekai Taikai, esto significa que las semifinales tendrían que reanudarse desde el comienzo, con los cuatro dojos que ocuparon un puesto. Por un lado, tenemos al dojo de Iron Dragons con Axel y Sara. Por otro, figura el dojo Furia de Pantera con María y Diego. Luego, destaca el dojo de Miyagi-Do con Robby y Sam. Sin embargo, el dojo de Cobra Kai es el que tendría problemas en cuanto a su participación para las semifinales. ¿Qué pasará con John Criss? Es evidente que se iniciarán investigaciones sobre cómo un Eunjangdo logró llegar hasta el torneo del Sekai Taikai, lo que terminaría llevando a John Criss como principal responsable. Y aunque Criss intentase ocultarlo, no podría, ya que durante los primeros capítulos presumía de su Eunjangdo incluso en lugares públicos. Con respecto a Kwon de Cobra Kai Corea, también será necesario buscar un reemplazo. De esta manera, Sin Sensei ni Capitán de Cobra Kai Corea los pone en una situación complicada. Y aquí viene lo interesante. Es posible que al final, sea Johnny Lawrence quien decida tomar el papel de Sensei de Cobra Kai Corea en reemplazo de John Criss, mientras que su alumno estrella, Miguel Díaz, tomaría el papel de Capitán del Dojo. De esta manera, Miguel pasaría a reemplazar a Kwon y pasaría de inmediato a las semifinales. La sexta temporada de Cobra Kai ha traído giros inesperados, y la segunda parte dejó a los espectadores con grandes incógnitas, especialmente tras los impactantes eventos que involucraron a Kwon, el capitán del equipo masculino de Cobra Kai Corea. Kwon se había consolidado como un oponente formidable al ganar la primera semifinal masculina, pero la inesperada batalla campal que interrumpió el torneo dejó un vacío difícil de llenar. Su trágico desenlace no solo impactó a los espectadores, sino que también desestabilizó completamente al dojo de Cobra Kai Corea. Si la serie decide continuar con esta narrativa, será necesario replantear las semifinales del Sekai Taikai. Esto implicaría reiniciar las competencias masculinas desde cero, donde los cuatro dojos clasificados tendrían la oportunidad de demostrar su valía en el torneo. El dojo Iron Dragons, liderado por Axel y Zara, es uno de los contendientes más prometedores. Su estilo de combate innovador y técnico ha dejado una fuerte impresión en los espectadores y en sus oponentes. Por otro lado, el dojo Furia de Pantera, representado por María y Diego, destaca por su agresividad y coordinación, elementos que les han permitido superar desafíos complicados. En el caso del dojo Miyagi-Do, con Robby y Sam como sus figuras principales, la disciplina y la defensa característicos de su filosofía los han convertido en un equipo que combina experiencia y habilidad. Sin embargo, el panorama para Cobra Kai Corea luce sombrío. La ausencia de su capitán y los problemas que rodean a su organización amenazan con dejarles fuera de competencia, lo que los pone en una situación límite. Uno de los elementos clave en esta crisis será el papel de John Krise. Desde el inicio de la temporada, Krise ha mostrado comportamientos cuestionables, incluyendo la exhibición de su eunyando, un símbolo que genera controversia debido a su origen y su posible vínculo con eventos violentos. Ahora, con la tragedia de Kwon y la batalla campal que sacudió el torneo, no hay duda de que las autoridades investigarán el trasfondo de este incidente. Es probable que Krise sea señalado como responsable principal, ya que su actitud arrogante y su historial conflictivo no jugarán a su favor. Aunque Krise intente desviar la atención o encubrir los hechos, la evidencia en su contra podría ser determinante para apartarlo del dosho dejando a Cobra Kai Corea sin un líder. El reemplazo de Kwon como capitán también será un desafío crucial. Al ser uno de los luchadores más más fuertes, su ausencia debilita la posición de Cobra Kai Corea frente a los demás dojos. Sin embargo, esta situación podría abrir la puerta a una inesperada solución, Johnny Lawrence. Aunque Johnny había tomado un camino diferente, podría sentirse obligado a intervenir para evitar que el legado de Cobra Kai se desmorone completamente. Su experiencia como Sensei, junto con su deseo de preservar los valores que aprendió con Daniel Larruzo, lo convierten en la elección perfecta para guiar al equipo en este momento crítico. Johnny podría devolverle la estabilidad a Cobra Kai Corea mientras redefine su enfoque. Hituación límite. Otro giro interesante sería la incorporación de Miguel Díaz como nuevo capitán de Cobra Kai Corea. Miguel, conocido por su técnica impecable y su carisma como luchador, sería un reemplazo natural para Kwon. Su participación en el Sekai Tai Kai podría marcar un punto de inflexión en su carrera, dándole la oportunidad de demostrar que puede liderar un equipo en el escenario más grande del karate mundial. Esta decisión también fortalecería los lazos entre Johnny y Miguel, consolidando su relación maestro-alumno en un contexto completamente nuevo. Miguel tendría la oportunidad de enfrentar a los mejores luchadores del mundo, elevando su nivel y el de Cobra Kai Corea. Con estas posibles resoluciones, la serie podría explorar nuevas dinámicas, mientras mantiene el enfoque en los valores del karate y la redención personal. Johnny Lawrence, como sensei, y Miguel Díaz, como capitán, traerían una nueva energía al dojo de Cobra Kai Corea. Además, las investigaciones sobre Crise y el incidente del Eunjangdo agregarían un elemento de intriga y drama, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos. Todo está listo para que las semifinales del Sekai Tai Kai sean el escenario de nuevas alianzas, rivalidades y, sobre todo, emocionantes enfrentamientos. Daniel y Johnny aceptarían este plan para tener una mejor oportunidad de derrotar a Ateri Silver, que está aliado con Iron Dragons. Y Johnny aceptaría liderar a Cobra Kai con mejores valores y mantener parte del equilibrio de Miyagi-Do. En esta teoría, se presume que Miguel terminaría siendo el ganador del Sekai Tai Kai, derrotando en el proceso a Axel de Iron Dragons y después a Robbie de Miyagi-Do en la final. Tal que de esta manera, Cobra Kai ahora pasaría a ser un prestigioso dojo sin la influencia mala de John Kreese, Won y tampoco Terry Silver. La decisión de Daniel LaRusso y Johnny Lawrence de apoyar este plan representa una estrategia inusual, pero lógica, considerando la amenaza que representa Terry Silver. El astuto empresario y maestro de karate ha unido fuerzas con el dojo Iron Dragons, elevándolo como una potencia en el Sekai Tai Kai. Esta alianza pone en riesgo no solo la reputación del karate, sino también el equilibrio moral que tanto Daniel como Johnny intentan proteger. La incorporación de Miguel Díaz como capitán de Cobra Kai es fundamental para este nuevo enfoque. Miguel, con su habilidad técnica, su espíritu deportivo y su personalidad carismática, representa el cambio que Johnny desea establecer en el dojo. Además, su presencia en el Sekai Tai Kai otorga a Cobra Kai una posibilidad real de competir con dignidad y honor, alejándose del legado tóxico de John Kreese y Terry Silver. Miguel no solo es un luchador excepcional, sino también un símbolo de la redención y la transformación que Cobra Kai necesita para recuperar su prestigio. Bajo su liderazgo como capitán, el dojo empieza a ganar respeto dentro y fuera del torneo, demostrando que la fuerza no tiene por qué estar desvinculada de los valores éticos. El desarrollo del torneo trae consigo intensas batallas, en las que Miguel se consolida como un contendiente formidable. Su enfrentamiento con Axel de Iron Dragons es uno de los momentos más destacados. Axel, entrenado bajo la influencia de Terry Silver, representa el ideal de la fuerza bruta y la estrategia maquiavélica, pero Miguel demuestra que el equilibrio entre técnica, disciplina y honor puede superar incluso a los adversarios más duros. Esta victoria no solo reafirma el potencial de Miguel, sino que también debilita la posición de Silver en el torneo, mostrando que su filosofía de ganar a cualquier costo no es invencible. La derrota de Axel envía un mensaje claro. Cobra Kai, bajo su nueva dirección, es un competidor a tener en cuenta. La victoria de Miguel marca un nuevo comienzo para Cobra Kai, que finalmente logra desligarse de las influencias negativas de su pasado. Con Johnny Lawrence como líder y Miguel como ejemplo a seguir, el dojo se transforma en un símbolo de prestigio y respeto dentro de la comunidad del karate. Esta nueva etapa de Cobra Kai no solo beneficia a sus estudiantes, sino que también abre la puerta a futuras colaboraciones con Miyagi-Do, estableciendo una relación más armónica entre ambos dojos. La derrota de Terry Silver y la exclusión de figuras como John Kreese y Kwon, consolidan este cambio, dejando claro que el verdadero poder del karate, reside en los valores que defiende. Así, Cobra Kai renace como un dojo renovado, preparado para liderar una nueva era en el karate mundial. ¡Gracias por ver el video!